¡Buenos mediodías! ¡Buenos mediodías! ¡Jabibis! Y aquí estoy, con mi bikini que me voy pa' playón Bueno, no se sabe Pero de todas formas yo me puse esto No tengo calor Y me voy a poner un vestido por arriba Porque así no voy a salir pa' la calle porque no se sale así pa' la calle Además, es mi gusto Bueno, decirles que yo quiero ir Primero, por el supermercado A comprar unas verduras que necesito Porque me ha dado por comer ensalada César ¡Mira, Queen! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cómo le ha crecido el pelo a mi Queen! ¡Jabibis! ¡Ay, mira! Me cae Entonces, este es el bikini más sobrio Que les dije que me estuve comprando Que además de que me protege del sol Es el más así Vaya, menos colorido y eso Porque yo soy rara Y hay lugares donde no me siento bien Con determinadas ropas Como esa playita que muchas veces tiene mucha gente Y como aquí lo mismo Un domingo, un lunes, un sábado La gente se tiran Con la guagua andando Mi amor Y cuando venga a ver Hay mucha gente Yo no me voy a sentir bien Por eso les digo que no estoy segura De que Si voy pa' la playa o no Pero Lo necesito porque Todavía Yo tengo catarrito Y yo sé que Desde chiquita El mar El agua salá Me ayuda muchísimo Entonces Yo por acá Tengo esta Alfombra mágica Tengo que cerrarla un poquito más ¡Uy! El baile de tubo Entonces Yo me la llevo Según como yo vea el ambiente Yo me bajo del carro Me siento Me baño Son muchas cosas Yo soy rara Tengo que ver cómo está el ambiente primero Por eso estoy saliendo bastante tempranito de casa Son las 3 de la tarde Pero primero voy A comprar las verduras que quiero Y otras cositas más ahí Al supermercado Después Voy hasta más alantico A la playita A ver Porque yo soy rara Ya les digo otra vez Estoy sola Y entonces No voy a hacer que me aburra O que No hayan Gente Que me cuadren Y entonces Nada que ustedes saben A mí la playa me gusta Para mí sola Para mí, para mí, para mí Nada más Y esa playita No es para mí sola Porque no es mía Yo tengo otras playas Que son mías Pero esa No Pero bueno Es la que más cerca me queda Y voy a estar manejando Yo sola Ya saben Así que Les voy contando Cómo va la cosa Mientras tanto Yo voy a doblar bien Esta alfombrita Y nada Que Sin tanga Y con burkini Al que no le guste Que le echa azúcar Porque aquí No me van a ver a mentanga Nunca jamás Pues no me da la gana Vaya Así que hasta Dentro de un ratito Bye Ya la doblé Entonces la meto en el maletero Quería Llevarme a la Queen Pero No El problema es que todavía Hay mucho calor Afuera Para ella Entonces Aunque yo deje el carro Con el aire encendido Y eso no me gusta Yo tengo que Que si me la llevo Llevármela Para donde sea Que yo vaya Y No me parece Que este paseo de hoy Que va a demorar Unas horitas Porque voy al súper Entonces no la dejan entrar Después En la playa A esta hora No quiero que su primer paseo No quiero que su primer paseo Sea este Pero Vamos a ver Por ahora La que se va paseando Soy yo Después de bailar En el tubo Me estuve poniendo Otra vez Este vestidito Que ya está En uno de mis videos Y lo que voy a hacer La caída del sol Por la cantidad Por la cantidad De licra Esta de burkini Y en segundo Porque vas a estar mojada En tercera Porque ya No tengo calor No te me preocupes Vaya A ver Nos vemos Ahora si Dentro de un ratito Acá Ya me puse Mis espejuelos Tengo la pachanguita En la mano Entonces Como no sé Lo que voy a hacer Pero bueno Ya voy ya Precavida Entonces Me cuido del sol Que es lo que más Me importa a mí Caballero Comprense burkini Déjense de abuso Ok Las tangas son bonitas Los trajes de baño Pero Cuídense del sol Porque esta parte de acá Se pone bien fea Y nos envejecemos Más rápido Además Déjenme yo decirle Después de todos estos años Caballero Yo vivo en un país libre Lo mismo Te pones un hilo dental Que te saca la parte de arriba Y coge el sol En En ustedes saben Pero Y no tampoco Por el cuerpo Vaya Porque no es que yo sea tampoco Una ballena ¿Eh? Pero Ya no estoy acostumbrada Después de tantos años Caballero A ir a un lugar Con una pila de gente A ponerme una tanca Así que No Déjense la uso Además Les cuento un secretito ¿Quién me está llamando hoy? ¿A dónde nos quedamos? Era mi marido Caballero Llegó tu marido Nena Llegó tu marido No No Que me llamó por teléfono No Según mi experiencia Creo que ya les hablé De eso que una vez No sé Pero yo les vuelvo a hablar Miren A los árabes Les encanta Gordísima Como les gusta La carne Entre más gorda Pero gorda Gorda Seas No importa Si curvas Y eso Bueno Si curvas Mejor Pero entre más gorda Eres Más se fijan en uno Y más les gusta Les estoy hablando Para ustedes Para si quieren Una liga De tal país Vaya Yo les voy Diciendo mi experiencia Porque no estoy Para ligar a nadie Ni gordo Ni flaco Ni siendo yo gorda Ni flaca Vaya A los iraníes No les gustan Las gordas Y Se preguntarán Pero Tu marido es iraní Bueno caballero Cuando él me conoció Yo era un palito De flaca Y eso es lo que voy Por hoy Él quiere que yo vuelva a hacer Pero ustedes se imaginan Cómo yo voy a volver a hacer La misma De cuando yo tenía Diecinueve años Vaya Cuéntame algo Un día Les voy a hacer Un video Mostrándoles fotos De cómo era yo Para que Vayan conociéndome Aún más Pero a los iraníes Les gustan gordas Les gustan flacas Especialmente A mi esposo Caballero Pero lo siento Yo no vuelvo a hacerle A su sequía Vaya Ni en sueño Vaya ni operadas Porque tampoco Les gustan operadas Esa gente No quieren curvas Ni flaquitas Normal Natural Aquí Les gustan las gordas Bueno ya Caballero Bueno Javibis Aquí estoy Que me voy Con mi bolsita Con mi alfombra Mágica Y Vamos a ver Todo esto Lo estoy haciendo Sola Porque el que solo La hace Solo la apaga Bye Ay pero que sol No hay ese calor Sofocante Ay yo por en medio De la calle Mi alfombra aquí Si por si las moscas Ya les dije Según como yo ve El ambiente Caballero Yo me meto en el agua Me siento allí Y eso Seguridad Susi En sus marcas Listo Fuera Y bismillah En el nombre de Dios Nos vemos Saben una cosa Javibis Ahora fue que me di cuenta Que vine En chancletica Y yo no estoy acostumbrada A manejar En chancletica Pero tengo que acostumbrarme ¿Quién va a subir A buscar unos tenis? Caballero Dios me amparé Con Dios me libre Y mira que yo me recreo Y ahorita me coge la noche Al fin No voy a la playa Vaya Porque hoy quiero que sea de día Yo si voy a meterme en el agua De día No de noche Ya basta de hacer video de noche Susi Los tengo cansada Con este paseito Y el té Pero bueno Es mi día a día Es mi cosita Mientras Caballero Hasta aquí maneje bien Con la chancletica Pero no es lo mismo Que como con tenis No sé A la hora de estar pasando Del freno Para el acelerador Se me despegan los dedos De lo que es la chancleta Ustedes me entienden Ay no Denme tiempo Y verán Que voy a hacer un cohete En la carretera Bueno y acá Llegué al supermercado Que se llama Viva I'll have to come Welcome Bueno Javibis Quiero agarrar Unos platanitos A mi no me gustan Prieto Estos están bastante tiernecitos Porque están casi abiertos Y me los tengo que comer rápido Y mi esposo se los come prieto Así tomaduro Que asco A ver si hay las verduras Que yo quiero Entonces No hay lechuga Ven Esperen Yo quiero lechuga Para mi ensalada Si hay sal No hay Miren De verduras Lo único que hay es esto Déjenme seguir buscando Porque hay veces Que congelar Hay Este supermercado No tiene mucha verdura Están las carnes Las cosas Déjenme concentrarme Porque yo todo lo tengo que hacer Con concentración Para allá son las frutas Así que ya si aquí no hay Como yo Ven Están las cebollas Las zanahorias Que no me gustan Tomates Todas estas cositas Más chiquitas Es que no hay Ni pepinitos chiquitos Ah si mira Los hay Deja ver Porque lo que yo quiero No está Vaya Col Pero Yo quiero lechuga También Entonces ya para acá Son la La frutica Los dátiles Y esas cosas Que clase Melón Mi marido es el que sabe Coger los melones Les hace así Y los oye Y él sabe Si están buenos o no Todavía no sé nada Coco Aguacate Por acá Más fruta Naranja Mandarina Limones Mango Que por nada Como una huertecita Esto es grandísimo Caballero No sé si cojo Una col Ay caballero Pero yo quiero Lechuga Vaya Oye Yo que no soy De comer ensalada Pero me ha dado Por eso Saben que Yo creo que No voy a comprar Aquí Me voy Para el otro Supermercado Porque por estos Tristes Platanitos Yo los voy a quedar Aquí Salsa De la Ensalada César Pero que voy a hacer Si no tengo los vegetales Vaya Déjenme pensar Bueno Agarré Una salsa César Para ver si en otro lugar Encuentro los vegetales Que yo quiero Porque Acá ya vieron Que no están Y no voy a hacer La ensalada Con corn Nada más Tengo tomate En la casa Pero la lechuga Es lo fundamental Como que no hay Entonces pepino Tampoco veo Solamente esos chiquitos Ahí No He venido En un mal momento Bueno Estuve cogiendo También Un paquete De papas A ver Si cojo Un paquete De cebolla A mi me gustan Mucho las cebollas Habibish Lo fundamental Es la lechuga Y no hay Entonces La col A mi no me gusta Mucho Te hacemos Voy a ir hasta Los sumamercados Solamente por lechuga No es que También quiero Otros vegetales Me ha dado por eso Además no tengo pepino Y ese Perdón Esta cosita de pepino Es muy chiquita Voy Voy a estar cogiendo Estas mini pizzas Porque esas cositas Así me ayudan Mucho en la casa Así Yo soy de comer Estas cosas Más que arroz Yo no como arroz Pero Pan y dulce Ay mi amor Para que decir Que tu sal Quería ver si había Algún yogurcito griego Pero sin sabor Porque ya saben Que yo Como yogur con sal Y si no lo sabían Pues se los dije Los quesos Que adoro Pero no estos De pomo Sino Este tipo de queso Pero tampoco hay El que yo quiero Acá Los yogurcitos No sé Ya cuando yo no encuentro Lo que yo quiero Como que me parece Que estoy comprando De más Y por gusto Más yogures Leches Jugos Ahí están Los huevos Las carnes Los vegetales Y las frutas También hay cosas Para la casa Hay de todo Acá en Viva Supermarket Ven Este es el tipo De queso Que a mi me gusta Pero En la casa Tengo Entonces No me voy a llevar Ninguno Pero son estos Los que a mi me gustan Queso amarillo Pero si Me voy a llevar uno Uy al final Lo que yo vine a buscar No está La cosa Y la playa Para cuando Quiero también Que me encanta Jamón de pavo Desmiraucal Acá Los pollos Y las cosas Viva Se caracteriza Caballero Por tener productos Extranjeros Y A buen precio Todo esto Es congelado Yo compré De estos Son croquetas De papas Estos son Los chicken nuggets Unas abóndigas Que me dan Diarrea Y sorry Más cosas Congeladas Deja a ver Si encuentro Algo de ensalada Aquí Bueno Ya no tengo Que ir al otro Super Porque me encontré Aquí Ya las ensaladas Listas Como tiene que ser Y como ya yo compré Lo que es la salsa Entonces Pruebo con este Si veo que está bueno Vengo en otro momento Y me compro Otro paquete Tienen también Vegetales Chinos Bueno Este que yo compré ¿Qué más? Ay me encanta Esto Caballero Kimbombó Que rebala Por la yuca Seca Que más hay Este es otro Este que cosa es No pero creo que no quiero este Lo bueno es que ya ellos vienen sazonados y todo Entonces Con la Salsa que yo compré Riquísimo No sé si me compré este también Pero tiene maíz Es un peligro Para mi estómago Yo cerrando esto Lo que tengo que cerrar Es aquí abajo Aquí son las cosas Como que ya Listas ¿Entienden? Esto es Poco rayado Perdón No rayado Pero No sé Está congelado Unos quesos Ahí también Hongos que me encantan Espinacas Pero nada de esto Yo quiero por ahora Así que vamos a ver Qué más encontramos Voy a estar cogiendo Un paquetito De esto De Palomitas Uno solo Porque se me pega Entre los dientes Son de las que ponemos En el microwave Entonces Estas son de mantequilla Me las llevo Miren Acá Venden las Me parece que Acarameladas Sí Estas Normales Estas Dice que Sweet Son dulces Pero las quiero Estas Las de mantequilla Que yo me acabo De agarrar una Esta De que De queso Esta otra Salad Normal Estas pizzas Habibis Precocidas Lo siento Pero me dan Una diarrea Ay caballero No, 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 no Aquí hay rollitos De De esto Lo mismo Adentro Tienen vegetales Que Pollitos Empanaditas Y esas cosas ¿Entienden? Ya todo esto Está hecho Que es lo que más Yo compro Porque Cuando estoy sola Les digo Que Me es más fácil Agarrar por una cosa De esta Y ya Acá están Lo que son Las galletitas Y esas cosas Pero Yo soy un poco rara Para Escoger Algo dulce O sea Tiene que ser algo Que yo conozca Que sea rico Ya esto lo probé Muy lindas por afuera Pero no me cuadran Estaban duras como loco Y esa fresa del medio Nunca la encontré Vaya Son muy poquitas cosas Las que en realidad necesito Porque yo a cada rato Hago mi comprita ahí De dos o tres cositas Entonces no me voy a estar Poniendo a comprar nada Por gusto Dejen ver si Están los refresquitos Que a mí me gustan Tengo juguito y todo Encurtido Deja ver que hay Y Helado tengo Ven este es el El área de los helados Las donas Así que Déjame irme Para donde yo tengo que ir Y no estar Buscando tanta cosa Ven Hay perfume Por y para allá Hay Y shampoo Cepillo de dientes Papel sanitario Por eso les digo Que Esta tienda es bastante grande Estas son comidas de gatito Está también su arena Pero Mi queen Yo le compro la especial No nada de esto Por acá Todo lo que son Las bebidas Hubo un tiempo Que había Unas maltas Habibis Parecida a las maltas cubanas Pero ya no han sacado más Caballero Entonces a mí me gustan Los refresquitos de naranja Que son de esta marca Me gustan solamente estos de piñita Bueno también el de limón Y De naranja Que creo que no hay de lata Bueno no quiero refresco Tengo en mi casa Si encuentro malta Si, si no 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 Javibis No hay mi malta Miren agua de coco Que rica Pero no quiero También los hay así Pero mi malta caballero De ninguna manera Bueno esta Y es Súper ácida No estoy para eso Aquí la Vitamin C Pero tampoco quiero Vaya no me hace falta No hay malta Marta caballero Bebidas Energizantes Energéticas Que tampoco quiero Porque no tomo eso yo Y Nada Papita Y ya Vamos echando Anda Bueno No es que haya comprado Mucha cosa Pero compré Vaya yo solamente Venía los vegetales Ustedes saben que yo compro Por tramo Yo no hago esas compras grandes Una vez a la semana O una vez al mes Cuando estoy sola Caballero peor Los panes Los cakes Los dulces Que aquí si me voy a detener Un momento Miren me gustan mucho Estas panetelas De chocolate Voy a estar agarrando Unas tan frescas Me gustan también mucho Los croissants Lo mismo Los hay de mantequilla Que de chocolate Hay música Ya se me había olvidado Esto que voy a hacer Voy a estar agarrando Estas tortillas Porque me puedo hacer Quesadillas Con el quesito Que me compré Que me encantan Las quesadillas Bueno mejor me voy a comprar Estas Viva México Cogí Estos Waffles Están en rebaja Están dando Dos por cinco Recuerden Todo lo que ven aquí Es Sterling Bueno y miren Todo lo que yo termine comprando Leche con chocolate Uy que se me va todo esto Con flecha Y me gusta Y apagar Bueno javibis Ya pongo todo esto Acá atrás Mi alfombra De aladino Sigue ahí Y ahora A decidirme Si voy para la playa O no Y al fin El mar Para ver el atardecer Que rico que no hay nadie Caballero Así es como me gusta a mi Esta playita Es normalita Apartada de Lo que es la ciudad Como pueden ver Están construyendo Por allá cosas Hay un puerto También por allá Esta es la playita Donde yo vengo Por las noches Que está cerquita De mi casa Ahora Deja pintarme Un poquito Los labios Ponerme alfombra Mágica Allá Sentarme Y también Mañarme Muy bueno Un poquito Pintalaya Al sea Tinte Que cuando yo No me he hecho Polvos Bases Y esas Yo uso mucho Este tinte Lo que es Las mejillas Y Los labios Eso ahí Es hondo Caballero Es orilla Pero está hondo Para ir a hacer Nada Qué hacer cubana Además que a mí Me encanta La playa Caballero Y a ver Si Ustedes están En la ñaña De fañosería Que todavía tengo Se me quita Con el agua Salar Tengo esta cosita Que es para que El teléfono Le entre agua Aunque mis dos Teléfonos dicen Que es a prueba De agua Pero Bueno Nunca sabe Estás loco Bueno Me compré Este pancito Con camarones Que todavía No me lo he comido La playa Está como a mí Me gusta Me ven Me sienten Uy Qué agres Y qué cosas Y ahora Me voy a quitar Esto Soy mi hermana Porque yo vine A nadar Voy a Lo bueno Pero es que No hay gente Caballero Por eso Por eso Yo les dije Según Como yo vea Si yo veo Que hay gente Y esas cosas No Porque hay veces Que no me cuadra La gente que están Entonces si hay hombres Solo Tampoco me cuadra Yo soy así Señor Si me estás escuchando Acuérdate Tú me dijiste Que te gustaban Las arrugas Pero Que me ibas a operar El día de mañana El cuerpo y la cara Primero Déjenme llevar Para allá Y ese pipipi ¿De dónde voy a ir? ¿Está haciendo algo mal? Déjenme llevar La alfombra mágica Pero Bueno Ya acá Todo está listo Javibis Y A disfrutar De la playita Ya yo tenía Esto puesto debajo Como ustedes saben Entonces Entonces Entre más oscurece Más gente viene O que se bañan de noche Entonces ya cuando Hay menos sol Y esas cosas Por eso yo vine ahora Y Déjenme sentarme Y después voy para adentro Que aire más oscuro Que vida más sana Otra vez No No hay calor Y Tampoco hay Ese sol Que me Que me maltrate ¿Eh? Que eres bikini Pero no te lo voy a dar Porque no me da La gana americana Yuhuuu Creo que no hay Mucha ola Javibis Por ahora Porque no quiero Arrancaduras De pestañas Que después estoy aquí Que parece una muerta Ay caballero Ay caballero Esta cosita que traje Es para iphone Nada más No cabe Mi otro teléfono Y ahora Que yo hago Porque yo quiero bañarme Como ustedes Y acá sigo Javibis Creanlo O no lo crean Estas ropas Den un frío Porque toda esta licra Al ser mango Larga Tan frío Esto Hasta que se seque Caballero Entonces No hay ola No se me movieron Las pestañas Sigo pintadita No me moje la cabeza Pero Ahora cuando entro Otra vez Porque si voy a entrar Otra vez Me voy a mojar La cabeza Pero nada Reportándome Que todo bien Mi carrito está allí Con él me voy Estoy cerca No tengo de qué Preocuparme Y Pues Nada Que aire más puro Que vida más sana Muchacha Ahora Que ya sé Que puedo venir hasta acá Porque estoy intrincado Para adentro Y que le cogí el gusto Ah mira Y quien me saque De esta playita Vaya Con burkinio Sin burkinio Me quiero meter otra vez Javides Pero no ahora Estoy hablando con ustedes Porque esa cosa No le sirvió Al teléfono Y se me moja Y ustedes No me van a comprar Un teléfono Nada Yo aquí Con mi burkinio Tremendo frío Que da Esta licra Ay Dios mío Pero que cuerpo Voy a meterme Un poquitico Nada más Para Hacerme La sirenita Ariel Las aguas De esta playita Y bueno Del país entero Lo que son Un poco verdosas Uy Pin Hay piedras Al principio Son un poco Verdosas Nunca van a ser Igual que las de mi Cuba Jamás y nunca Vaya Por muy duay Que sea O muy no sé qué Pero Es lo que hay Caballero Ya me voy a meter Debajo del mar Debajo del mar Hay seis tiburones Ay caballero Me parece mentira Que yo esté en una plaga Hoy día Eso ocurre poco En mi vida Porque despeinada estoy Despeinada pero Con Pestañas Que eso es lo principal Si ya voy a meter Mi cabeza Y todo Ahorita Para que se me vaya El catarro Porque yo Desde chiquitita Javivis Mi mamá Me llevaba Para la costa Y yo me mejoraba Mucho el catarro En el agua sala Estaba oyendo Ya atardeció Ya el sol cayó Parece Está cayendo Y va a oscurecer Entonces Ya les digo No me interesa Que me coja la noche Ni nada Relax Porque no dependo De nadie Vengo y me voy Cuando me dé la gana ¿Eh? Y Y ya caballero Ya por lo menos vi Que por lo menos En tres semanas El ambiente está bueno Porque la rumba Las fiestas Los barbecue Las música Las tomaderas Eso más bien Es en invierno Y cuando yo llegué Había menos gente Ya ahora Que Bajo el sol La gente empieza a llegar Pero nunca Como En Invierno Debajo De mar Hay seis tiburones Una ballena Esa soy yo ¡Ja, ja, ja! Ay, Dios mío Esto me gusta Vamos a nadar Sí, porque yo sé nadar Caballero Yo sé nadar Por abajo Por arriba Lo que pasa es que Mira, yo pensaba Que esa cosita de teléfono Para que no se moje Yo podía usarla en este Pero no Y entonces, mira Podía haberla usada En mi iPhone Pero yo estoy acostumbrada A hacer los videos De YouTube en este Entonces, a vivir Bueno Estos dos teléfonos Que yo tengo Dicen que son A prueba de agua Pero ¿Quién va a creer en eso? Y si lo meto Y se me echan A perder La dios mío Perdóname Pero Mi boca Es así Yo digo muchas malas palabras Caballero Y yo con ustedes Soy como soy Vaya Para que yo voy a venir A decirles aquí Bueno El teléfono Si yo lo meto en agua Entonces Se me echa a perder Se me rompe No, cuando el teléfono Se Oh 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 Ay, no Si yo gozo sola Caballero Y ahora con un carro Más Ay, espérense Que me pica la espalda Así que Si no te gusta Mi bikini No es mi problema Porque a mí me gusta Yo me cuido del sol Y no me voy a poner tanga Creo que me estoy empezando A querer fajar Porque es que yo no puedo vivir Sin fazón Pero Mira Mira Que estamos en el agua Y hay tiburones Cuidado con los tiburones Debajo del mar Debajo del mar Ahí si hay tiburones Una ballena Debajo del mar Me fui para lo hondo Espérense Voy a salir ¿Dónde está mi alfombra mágica? Hay esas dos gente Que se sentaron Enfrente de mi alfombra mágica Entonces Están todos tapados ahí Y uno no puede ni ser más bien Vaya Me quiero meter Pero sin teléfono La cabeza y todo el mundo ¿Qué caballero? Se me va el catarro No voy a hacer así Porque es una puesta Nada, además No tengo mocos y nada Estoy solamente así Fañosa Y eso porque todavía Tengo catarrito en la cabeza No se me asusten Que Hasta ese es el límite No soy puerca Caballero Entonces Voy a estar saliendo Voy a poner el teléfono allá Como si se me rompen No, me lo van a comprar Ninguno de ustedes Dense de cuento Ay mira Ya empezaron las piedras Hay una pila de piedras Aquí al comienzo Caballero Hay que tener cuidado Con las piedras Y con los tiburones No caballero No hay tiburones Solamente los de mi canción Debajo del mar Corte Debajo del mar Hay seis tiburones Hoy la cogí con que hay seis tiburones El otro día era con que dos Bueno hoy hay seis tiburones Caballero Pero Déjenme salir Uy Qué difícil es la salida Ay qué bonito el paisaje Caballero Ay alúmbrame carro Miren me voy a ir hasta allá A comprarme un tecito De los que me gustan Pues para allá Vieron los que se sentaron Ahí delante de mi alfombra Y después Uno puede estar grabando Nina Debajo del mar Voy a ir hasta allá caballero A comprarme Un Carac Este parece que quiere hacer Carac ahora mismo Porque le veo echándole La leche evaporada Dentro De esas cosas Bueno ahí está más fresco Lo veo Revolviéndolo con la cuchara Nunca me había pasado eso Me lo traguía Gracias Caballero ya empezó la música Ya vi Javi Viste que en la noche Empieza a venir gente Así que La próxima vez yo vengo más temprano No quiero gente Vaya Ay enciéndanme Alúmbrame Y eso que es lunes Caballero Se los juro Ahora vinieron dos muchachitas árabes Y dicenme Oye Eres tú La famosa de TikTok Al final no era yo No me estoy haciendo la famosa Tengo una pila de seguidores por allá Pero no No se refirieron a mí Dicen No Porque eres igual A una árabe Y que es famosa Le dije Déjame ver Pues como sea fea Así mismo les dije Y me la enseñaron Y les dije Oye Pero ella está un poco mejor De aquello Y te estaban riendo Le dije ¿De dónde es la chica? Dicen De De Oman Le dije Ah no Pero yo soy Cubana en Emiratos Dice A ver tu TikTok Para seguirte Se los enseñé Y ahora me están siguiendo Entonces dicen Ah pero tú también eres famosa Sí Esa que me enseñaron No era tan bonita Y diciendo que se parece a mí Estaba gordísima No y ellas mismas dijeron No pero tú eres bonita Y no eres tan gorda como ella Entonces para qué vienes Y me dicen Que me parezco A la famosa de Tito de Oman Esa árabe Ay lo que ayer le pasa No le pasa a nadie Hay música Por aquí y por allá Yo le pondré algo Ay qué sé yo Vaya Te espero no tomarme esto Y otra vez meterme en el agua Ya es de noche Habibis Tuve que encender el flash Ya cuando me vaya ya Será que les hable Así que Caballero No puedo con mi despeinamiento Pero tengo pestañas Caballero Ellas dos eran de De Siria Ya para hacerles el cuento completo Para tirarles el chisme Vamos a ver si no se cortan Estos pedazos de chisme Como el otro día Mi marido me mandó Pamazorra Pamazorca Soy un ex Y pues Habibis Ya yo llegué A mi casa Gracias A Dios No me olvidé de ustedes Ahora es que voy a despedir El videito Si por mí fuera Me hubiera quedado Hasta más tarde Pero No sé Es primera vez que voy sola Entonces manejando yo Y no sé A uno le entra en una preocupación A la hora de salir Qué sé yo Pero ya voy cogiendo confiancita Y después Me quedo De todas formas Me hacía falta playa De día No de noche Como siempre La cojo Así que Happy Peace Les doy un abrazo Como siempre Grande 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 Y un beso Mua 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 No de noche Gracias.